Aunque no me aceptes rosas Quiero encontrar otra manera con la que te puedo enamorar Yeah, yeah Que mujer tan asombrosa Yo solo analo que algún día me brindes una oportunidad Yeah, yeah No me niegues tus besos Disculpa si me puse romántico No volverá a pasar Así que no la ven de amor Ella no quiere enamorarse Su corazón es como un iceberg, no sienten no Así que no la ven de amor Ella no quiere enamorarse Proteger sus sentimientos es una ilusión No, no No, no No le hablen de amor No estoy interesada en una relación No, no No, no No le hablen de amor No le importa nada, no lo intentes, no Hey, negocio te has vuelto En tu trampa yo me quedaba envuelto No, no 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 No mates tus esperanzas de amar Tus felices estoy preso Para enamorarte no hay tarifa ni precio Permiten el señal del amor Si el turismo del placer Despojala del dolor Y aprenda lo que es querer Tuyo Si supieras no me importa el orgullo Mis amigos dicen que estoy mal Que de ti yo no me puedo enamorar Tuyo Si supieras no me importa el orgullo Mis amigos dicen que estoy mal De ti me quiero enamorar Así que no la ven de amor Ella no quiere enamorarse Su corazón es como un iceberg No sienten no Gracias a ti No la ven de amor Ella no quiere enamorarse Proteger sus sentimientos en la ilusión No, no No, no No la ven de amor No estoy interesada en una relación No, no No, no No la ven de amor No le importa nada No lo sientes Aunque no me haces desfazas Y encontrar otra manera Con la que te puedo enamorar Yeah Yeah No, no No, no No, no Sé la que tú quieres Dime niña que es la que tú quieres No, no No, no No la ven de amor No le importa nada No lo intentes No Y gracias México Gracias Mil, mil gracias a todos Gracias, gracias 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 a las televisoras locales Gracias a los cuatro canales de Azteca Y a ustedes Gracias y hasta la próxima Felicia de Reyes Gracias Gracias México Gracias Gracias Universidad Isel Formamos estudiantes que inspiran